Este fin de semana la Unidad Nacional rendirá un homenaje al personal médico que trabaja en primera línea atendiendo a los casos de COVID-19, informó Jesús Tefel. Bueno, el principal objetivo realmente es rendir homenaje a los héroes de Bata Blanca que en esta pandemia han sido los protagonistas para defender a la ciudadanía de un virus que está atacando a nivel mundial y que además en Nicaragua nos encontramos con una peculiar debilidad que es que el gobierno no está, desde el gobierno central no se están implementando políticas públicas ni medidas que ayuden al gremio médico a atacar esta crisis a como se debe. O sea, básicamente esta gente debido a su juramento hipocrático se mantiene todavía en pie de lucha salvando nicaragüenses, pero sin contar con el apoyo, el respaldo y todos los instrumentos, los equipos de protección, la medicina en general de parte del MinSA. Y esto viene por órdenes del gobierno central. Vamos a tener presente a don Carlos y a don Enrique Mejía Godoy, vamos a tener a Alma Rodríguez, vamos a tener a Sechubau y a Yandí Rodríguez. Estos todos son, bueno, cantantes y músicos, compositores vandálicos que nos han estado acompañando desde el 2018 con su música inspirada en la lucha y en las demandas de la ciudadanía y en esta ocasión a rendir tributo y homenaje a los héroes de Bata Blanca. El dirigente opositor también resaltó el trabajo comunitario que se ha venido realizando en los territorios en cuanto a acciones de prevención de más contagios. Aquí la solución, tenemos que entender, no va a venir realmente de que una organización venga y consiga no sé cuántos kits para llevar a la población. Esto es un ejemplo de cómo se puede ayudar, pero las soluciones vienen de la comunidad. Uno como vecino tiene que garantizar que si hay una persona de la tercera edad en su cuadra que no tiene capacidades para abastecerse de comida, pues intentar, por ejemplo, hacer una recolecta para que todos le pongan ahí por lo menos el arroz y los frijoles, para que esa persona de la tercera edad que esté en vulnerabilidad no salga de su casa a buscar la comida y se pueda quedar en su casa protegiéndose, por ejemplo. Entonces, es una cuestión mucho más integral, no solo es los kits que nosotros podamos llevar, es también capacitación, es también acceso a la información, es también apoyo logístico para estas redes de solidaridad, para generar los contactos locales que se tienen que, de alguna manera, juntar para brindar estas soluciones comunitarias. Marcos Medina, Noticias 12.